Juan Cayo se caracteriza por frecuentes actividades culturales de primer nivel. En esta ocasión, cuatro talentosos músicos de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, arribaron a nuestra ciudad para compartir sus conocimientos con los integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, cerrando su visita en un concierto de cámara para el recuerdo. Esta iniciativa surgió de Luis Palacios, ex integrante de la Orquesta Infantil, que complementa sus estudios en la Universidad de Córdoba, quien al lado de los argentinos Luis Valera, Antonella Lanza y el boliviano Ariel Pérez, realizaron talleres y clases maestras en el Instituto de la Juventud y la Cultura a lo largo de cinco días. La Universidad Nacional de Córdoba La Universidad Nacional de Córdoba Mostrando cualidades sorprendentes, los instructores finalizaron su trabajo impartiendo de forma gratuita con el concierto de música de cámara, interpretado con más de 20 composiciones con violín, piano y violonchelo, entre piezas sinfónicas, tangos, folclor ruso, finalizando con una versión especial del Cóndor Pasa de Daniel Alomía Robles. La Universidad Nacional de Córdoba Los visitantes recibieron diplomas de reconocimiento por la Universidad Nacional de Córdoba, por contribuir en la visión que Huancayo se transforme en la meca de la cultura nacional y las políticas de promover espacios protectores e inclusivos, alejando a la niñez y juventud de fenómenos negativos como el consumo de drogas y el alcohol, expresó Eduardo Valentín, director del Instituto de la Cultura. Es un proyecto que inicié este año y en realidad le pedí un favor a mis amigos que son compañeros de la universidad, le dije que si querían enseñar gratuitamente y bueno, conocer Perú ya que estamos acá. Entonces recurrí a la persona de Eduardo Valentín y a otras instituciones más para que me auspicien con el proyecto, porque necesitamos pasajes de los chicos, alimentación y todo eso, clases gratuitas se van a hacer obviamente. Entonces, bueno, se quedó todo a comienzos de año, firmamos un convenio con la municipalidad y bueno, durante toda esta semana pasada hemos dado clases durante las tardes a todos los alumnos e integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y algunos de la juvenil. Y también hemos dado un par de clases de cámara, de conjunto de cámara con los chicos. Ha sido un trabajo muy lindo, muy arduo también para los chicos, pero ha sido realmente gratificante. Y hoy cerrar con un concierto de esta magnitud, la verdad que supera las expectativas. ¿Te formaste en la Orquesta Infantil de Huancay? Mire, yo empecé a estudiar violonchelo de muy chico a raíz de la red de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles que empezó a hacer el maestro Wilfredo Tarazona. Bueno, después llegué a un punto en el cual, como en todo lugar, siempre llegas a un punto y no puedes seguir. Entonces, bueno, me tuve que ir. Pero como dijo ya Eduardo, es mi deseo seguir viniendo constantemente con más chicos para poder seguir haciendo y hacer que Huancayo crezca culturalmente.